Hola, buenas tardes. Fue una extensa jornada con fuertes cuestionamientos por parte de senadores, sobre todo demócratas, y como vimos, la senadora Kamala Harris cuestionó fuertemente a Barrett sobre su posición frente a la ley de cuidado en salud y la llevó a reconocer que nunca se ha pronunciado a favor de esta ley. También aprovechó Barrett para asegurar que no está a favor del racismo o la discriminación racial en los Estados Unidos. Sin embargo, evitó responder sobre si existe o no discriminación electoral. Para el día de mañana se espera una jornada similar. Será el último y cuarto día de audiencias públicas al interior del Comité Judicial del Senado. Y también el republicano Lindsey Graham ha citado a que se dé una votación al interior de este comité mañana, lo que trataría básicamente de acelerar el proceso para la votación final al interior del Pleno del Senado, que se podría realizar a final del mes de octubre, es decir, a tan solo tres días de que se lleguen a realizar las elecciones presidenciales en noviembre 3. Así que estos, digamos, serán básicamente los mismos cuestionamientos que veremos el día de mañana, con temas centrales como discriminación racial, acceso a cuidado en salud, al igual que otros temas relacionados con las elecciones. Diana, gracias por toda la información que tenga usted. Un feliz resto de tarde.